Los clientes delincuentes robaron por segunda vez en una semana un minimarket en Santanita. Lo que le indigna a la propietaria es que todo ocurre frente a una caseta de serenazgo. Un momento de distracción es suficiente para que estos sujetos tomen consigo el celular de la dueña de este minimarket. La misma que con engaños es llevada hasta la puerta por un tercer cómplice. Y es que observe, se trata de una banda de delincuentes que finge ser clientes. Los clientes compran productos de bajo valor para distraer a la víctima y se llevan todo lo que pueden. Pero este es el segundo robo que sufre este local en menos de una semana. Días atrás este sujeto con amenazas de muerte y asegurando tener un arma también les robó las ganancias del día. Increíblemente todo se produce frente a una caseta de serenazgo en la cuadra 10 de la avenida Los Chancas en Santanita. Y donde según los vecinos y dueños de locales comerciales los robos y asaltos se han incrementado. También robaron acá, también aquí al frente de la pollería, también en las farmacias, acá también en las farmacias, también robaron ya varias veces, incluso acá también. A veces vienen en grupo, a veces distraer a los clientes acá y jalarles algo. Pero nosotros a veces estamos atentos también. Pero a veces pasa, ¿no? Siempre han robado celulares. No solamente en el negocio, sino a mí me robaron el celular aquí en la puerta. Hay una modalidad que son las motos. Lo que pasa, hay una persona que se baja de la moto, luego le... Interrumpimos así.